¿Cuándo nos vamos a entender? Hacemos promesas por los partidos de fútbol y no sé si será el mismo caso. Comisario Gastri, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Pero ¿qué dice la jarga? ¿Cómo anda? ¿Bien? La jarga, viejo nomás, y peludo. Mire, su última intervención está entre los videos más populares del Face de la radio. ¿Eh? Pero qué interesante, ¿no? Acá lo estoy mirando y está con bigote. Qué interesante. Mira, acá está, ¿eh? Entre los más populares. Claro, sí. ¿Por qué se afeitó el comisario Gastri? Hablando de esto, tiene que ver, sí, debo confesar que... Compartido mucho por muchos policías. Debo confesar que tiene que ver con una promesa, la jarga. Una promesa, ¿qué tipo de promesa? Y bueno, que si la selección... Se le mandaba combustible, se alcanzaba el combustible para... No, si ahora estamos, pero escúchame. Con Julito estamos dobrados. Ah, bien, bien, entonces. Con Julito estamos dobrados, estamos bien atendidos, claro, sí. Me alegra, me alegra que así sea. Imagínese, si estamos desatendiendo toda la cuestión de... Policial. Estos crímenes, todo para ser de inspectores de tránsito, mire, si... Si no nos atiende bien, si no nos arregla la comisaría, se termina el negocio. Claro, claro. Bueno, este, sí, le decía que esto tiene que ver la jarga con una promesa y, bueno, con el partido de la selección. Con el partido de la selección, sí, yo lo imaginé, no por otra cosa. Con el partido de la selección, pero no, ahora me lo dejo crecer de nuevo y para la próxima ya estoy con bigote de nuevo. Ah, bueno, perfecto, perfecto. Pero ya estoy con bigote otra vez, mire, si un comisario sin bigote no es comisario. Pero acá hay muchos sin bigote. No, bueno, pero yo soy de la vieja escuela. Claro, que tiene que tener bigote. Tiene que tener, sí. Me acordé de usted en estos días. Ah, se ha acordado de mí. Sí, porque había leído que egresaron 70 y pico de nuevos policías de la escuela de policía. Es claro, sí, es claro, sí. ¿Cómo está? ¿Está contento por eso? Sí, sí, la verdad que sí, que acá ando bastante contento, son 72 nuevos efectivos policiales. Sí. No sé cuánto irán a venir, no sé cuánto irán a venir para estos lados. Es verdad, esa es la gran pregunta. Pero es de suma importancia que estos nuevos funcionarios comiencen con los cursos de posgrado, ¿no? Que se editan directamente, eso sí, se baja y se edita directamente en la comisaría. Ah, perdón, ahí está la formación como policía, como agente de seguridad pública, y después aparte se dan cursos de posgrado en las comisarías. Es claro, sí, se dan en las comisarías, se dan en las comisarías, sí, estos cursos de posgrado. Sí. Esto no te lo enseñan ni en la escuela de agentes en Villaguay, ni en la Salvador Maciá, tampoco. Ah, y en Paraná. En Paraná. ¿Y cómo son estos cursos que se editan? Ni en Villaguay ni en Paraná. Que se editan en las comisarías, por ejemplo. Y bueno, la carga como para que usted se dé una idea. Me dé una idea. Para que usted se dé una idea, una vez que llegan a las reparticiones o dependencias policiales, comienzan con estos diferentes cursos o talleres de especialización. A ver, a ver, por ejemplo. Talleres o, le decía, o cursos de especialización. Sí. Como los siguientes, mire. A ver si más o menos me lo acuerdo, porque bueno, uno ha pasado bastante tiempo, ¿no? Pero... Lo está haciendo de memoria. De vez en cuando, de vez en cuando me toca ser, digamos, como... ¿Quieres esto? Como capacitador. Este, bueno... Suena más lindo, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Usted dice que suena más lindo esto? Sí, porque son de aire. La verdad que no... No se escucha, ¿qué pasa? La verdad que me había quedado sordo. Me había quedado sordo repentinamente. Bueno, bueno, el primero de los cursos, bueno, es Pegue y luego Pregunte. ¿Cómo? Atención, el primero de los cursos es Pegue y luego Pregunte. Es un curso de... Es un curso que se prepara, digamos, a la gente policial, especialmente en la prevención. Eso es prevención, Pegue y luego Pregunte. Pegue y luego Pregunte, sí, se lo prepara especialmente en la prevención. Se lo adiestra para tomar medidas preventivas ante lo que puede ser algún tipo de actitud violenta por parte del sospechoso, dejándole no solo sin tiempo de reaccionar, sino que también, en algunas ocasiones, sin dientes. Pegue y luego Pregunte, está bien. Ese sí es el denominado, entonces, la capacitación del Pegue y luego Pregunte. Ajá, ¿qué más? Después, bueno, seguimos con primeriada de siesta. ¿Primeriada de siesta? Primeriada de siesta, curso básico para preparar al melico, para ganarle de mano a su compañero después del almuerzo, el primero que se acuesta, gana. Y el que queda despierto es el que tiene que salir a patrullar. Eso es muy sencillo, es harto conocido ya por todo. Bueno, después otra de las capacitaciones o cursos de especialización, no, el borsego no es solo para caminar. ¿Cómo va a dar un curso que sea ese el título? El borsego, borseguía, como lo quieran denominar, no es solamente para caminar. Ajá, ¿cómo es? También un taller esencial para el policía recién entrenado, para que aprenda a amortizar el gasto del borseguí, no solo caminando, sino que también dándole un uso persuasivo a través de la aplicación de correctivos en zonas lumbares o abdominales a los sospechos. No, no me puedes decir eso, comisario. Bueno, después seguimos con otra de las capacitaciones, también muy requerida, importante. Esta consigue la atención de los uniformados, esta es una capacitación que la hemos denominado al paso culatazo, al paso culatazo, otro curso de posgrado que el policía, el policía de hoy en día debe realizar sí o sí, porque bueno, los delincuentes siempre presentan algún tipo de problema al caminar y bueno, y van dando pasos que digamos que descarrilan su vida. Ajá. Por eso, para reencauzarlo por los caminos del bien. Sí. Nada mejor que esa noble parte de la escopeta. Al paso culatazo. Sí. Al mal paso. Al mal paso. Sí, bueno, al mal paso. Al mal paso culatazo. Ajá. Bueno, después tenemos el curso intensivo monetario. Sí. Curso intensivo monetario, importante capacitación, donde se trata de avivar al melico nuevo para que el sargento viejo no viva costilla de él. Ajá. Eso se sabe, eso se conoce, es harto conocido el sargento, sargento primero, sargento ayudante. Sí. Bueno, entonces se lo adiestra, se lo aviva, estamos hablando del típico pone vos que yo después te devuelvo. Y el melico nuevo, bueno, cae en esa cosa por una cuestión de jerarquía, de antigüedad. Claro, el joven asignó al jefe. El sargento ya tiene sus vicios, ¿no? El sargento primero más, el sargento ayudante más. Mucho más. El principal y su oficial mayor, ni hablemos. Ni hablemos de todos los vicios que tiene esa melicada. Y bueno, es una práctica en el ámbito policial que se cuatriplica en cantidad de casos. Sí. El verdadero abuso de autoridad está ahí, la cara. Ah, ese. Ese es el verdadero abuso de autoridad, el famoso pone vos que yo después te devuelvo. ¿Qué más, qué más, qué otro curso? Bueno, orientación catastral del domicilio. Orientación catastral del domicilio. El taller alientado a los melicos nuevos para que de entrada no más aprendan a no equivocarse de casa. A no equivocarse de casa ya que es un habitual, es muy habitual que el melico se equivoque domicilio. Es habitual y peligroso también, sí. Bueno, después tenemos el curso de cirujano. Curso de cirujano, no sabía eso. El curso de cirujano sí ha orientado al personal femenino de la fuerza. Ajá. En el que se prepara a la señorita policía a la manipulación de una herramienta tan delicada como el bisturí. Ajá. Ya que luego de dicha, ya que luego decía este, luego dicha pieza las acompaña el resto de su carrera en los momentos en los que delicadamente le sacarán el cuero a sus compañeros. Se lo arrancan directamente, se lo sacan. Pero con mucha delicadeza. Con mucha delicadeza y con un bisturí, con un bisturí, con tiempo te van sacando el cuero. Muy bien, muy bien, muy bien. Taller de prueba de vida. Taller de prueba de vida, otro gusto. Sí, esencial, esencial para el melico con tendencia al bolsilleo. Se le enseña toda, toda la forma de detectar si el sujeto presenta signos vitales, vitales, no sea cosa que la persona esté viva, esté con vida aún y uno queda mal por apurarse al bolsilleo. Bueno, cursillo. Ha habido caso, ¿no? Ha habido caso. Han existido caso. ¿Qué estás haciendo? Cursillo de negación. De negación, ajá. Sí, cursillo de negación, una capacitación esencial para que el nuevo policía no se deje aprovechar por sus superiores. Ajá, ¿cómo sería? ¿Sabe cocinar? No. ¿Sabe pintar? No. ¿Sabe manejar la bolsilla? Usted sabe que soy daltónico. Y así sustantivamente, dijo el chavo del ocho. No hay que saber nada. Es la policía, milico que levanta la mano y dice, sí, yo lo... Che, acá hay una... Porque presume de algún conocimiento... Acá hay un enchufe que está roto. Yo sé electricidad. ¡Cagaste! ¡Cagaste! ¿Vieron que el aire acondicionado no está tirando? Ah, yo sé limpiar los filtros. ¡Cagaste! O ni hablar de si sabe un poco de motores. Bueno, directamente, el melico... Ahí lo tiene la... Así terminó Vergara. Vergara un día estaba así en la comisaría y estaba ahí que había un falcon con problema de carburación. Y Vergara dijo, ah, yo lo sé limpiar. Listo, cagá. Minetti. Minetti, adentro también. Gracias, comisario. Entonces, para los policías recién egresados de Villagüe, de la Saludar Macia, los cursos que se dictan exclusivamente en las comisarías. Exclusivamente. Y déjeme, por favor, saludar a distintos efectivos policiales de distintas reparticiones y distintos puntos de la provincia que nos siguen. Están siguiendo al comisario Gastri. Algunos lo están conociendo recién. Ah, bien. Así que quiero saludar... Porque ahora tiene una cara, ahora tiene una imagen el comisario Gastri. Quiero saludar a dependencias de Paraná. Quiero saludar también a dependencias de Concesión del Uruguay, Colón, también de Villahuay, que nos están escuchando. Un gran saludo para ellos y, bueno, para todos los melicos nuevos que están recién egresados. Los esperamos. Mucha suerte y acá los esperamos. Bueno, gracias, comisario. Un placer. Un desastre. Un desastre.